Estás viendo Iracundo TV El canal de Ciudadano Iracundo Y a propósito de pajareando A propósito de pajareando Vamos a ver otro caso de pajareo Que es el último video que tengo yo Que también no dura tanto Dura como 5 minutos Obviamente dura menos Obviamente dura menos si le hago las pausas A los tipos muertos así rápido Que tiene que ver con el presupuesto de defensa Que también quisieron tirarlo abajo También quisieron meterle de hoy También quisieron meterle abajo Vamos a la partida de defensa Se están riendo todos La indicación número 1 De la partida número 11 A la que ha sido el secretario a la lectura La indicación de De los diputados Señores Núñez Verdesi Mix Eros típicos Raúl Soto Y de Manantial de Cacabó La acción es para rebajar En el capítulo 01 Ejército de Chile Rebajar Programa 01 Subtítulo 22 Bienes y servicios de consumo La cantidad de 10.600 millones En votación Entonces querían bajarle la plata Al ejército En este caso Querían bajarle la plata Entonces ahora podemos adelantar un poquito Para ver el resultado Y vamos a ver un pajarón aquí Que votó mal Señores diputados Han votado todas las señoras Y señores diputados Resultado de la votación Por la afirmativa 62 votos 62 en contra 3 abstenciones Ahí estamos 62 a favor 62 en contra Y 3 abstenciones Es rechazado Y obviamente Que eso quiere decir De que Si tiene El dinero La defensa Si no hubiese sido noticia Hubiese sido noticia De que Claro Pero Hay aquí Un diputado pajarón ahí Sebastián Álvarez De Boboli Son los que están a favor Perdón Enrique Van Rieselvergue era El hermano de Van Rieselvergue Votando Votando a favor De la indicación De reducir El Presupuesto Al ejército Ya Enrique No te llega mesada Álvarez fue la otra Me confundí Está en rojito Los que están En verde Son Ahí está La referencia De Florcita Muruga Florcita Muruga está en verde Claro Como siempre Como siempre Increíble Increíble Si no Aquí lo que quiero Explicar es que Están los empatados Como están empatados Se rechaza Pero por ejemplo También También Se rechazaría Si El tema de las abstenciones Las abstenciones Se suman al rechazo No por la mayoría No es como en el senado En el senado Es así Igual fue Por tres votos En realidad O cuatro Fue por nada Si fue un empate técnico En la web Encima el Chalper No estaba tampoco No está Chalper Viste Hay otro Otro rol No está Brito También ahí Se nota que no estaba Karim tampoco Girardi Tampoco ¿En qué estarán? Estarán pareados No tengo idea Lo que quiero señalar Es que después Esto se tiene que ver De nuevo en el senado Y el Boric Tampoco está Esto es primer trámite Entonces en el senado Tienen que hacer Este mismo proceso De las platas De la ley de presupuesto Eso quería acotar Es que estos pelotudos Piensan que El ejército Solo compra Bombas Y todo lo que Él te explica Que hacen Cuando hay Todos los problemas Que han tenido Se necesita Benzina Y cuanta cosa Para movilizar a la gente Sobre todo En efectos de pandemia Son muy pelotudos Esta gente Dejan algo que deseara Claro ¿Y cuánto se llaman Los hospitales De campaña Que están ahí Haciendo Y que siguen Gastando insumos Para los civiles Esos son para Periodos de guerra Bueno está bien Se tiene que ocupar Para eso Nadie dice Que no sea positivo Si a lo que voy yo Es que ese tipo De cosas Se van a gastar Se van a desgastar Muchas va a haber Que reponerlas Exacto Y aparte Por ejemplo Muchos hospitales De campaña Estos han sido Utilizados Como Como se llama Farmacia Eso también Requiere otro tipo De 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 instalación O sea Hay que instalar Cámaras refrigeradas Y cosas así Para poder mantener Ciertos medicamentos Entonces tampoco Es cuestión De que tú digas Ah no Cortémosle nomás Total Todo ese apoyo Todo ese apoyo Que ellos han brindado Ahora Gracias a que tenían Inversión hecha ahí Imagínate si no La hubieran tenido Súmenle a eso La posibilidad De que los vandalicen Claro Eso es cuestión De tiempo nomás Claro 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 Ahí continuemos Con el video Si son Dos más Creo Rechazo En votación La indicación Número 2 De la partida Número 11 A la que el señor Secretario De la lectura La indicación De los mismos autores Que ya he leído En este caso Es para rebajar Daniel Núñez Verdez y Mix Raúl Soto Jackson Subtítulo 22 Están estacionando los buques Están estacionando los buques Para reducir En el video Viene ese sumo En la cantidad De 8.757 millones Ahí querían De nuevo reducir De la partida De la armada Pues este es de la armada Sí de la armada Primero era de ejército Ahora la armada Ahora adelantemos La armada Se necesita que este Viene a petrechar Si nos quieren Estos chinos maricones Vienen a hinchar Para acá ¿Cómo este tipo Le da flojera Leer un puñado De autores De un proyecto? Señoras y señores diputados Claro Tiene una sola pega Que hacer Y la hace con la huella Le da flojera Sentirse a hacerla Resultado de la votación Ahí está el resultado Por afirmativa 61 votos 62 en contra Una abstención Resultado Uh parejito Eh Que ahí Van a resolver Que votó bien Votó en contra Como tiene que votar Claro Ahí está Ahí se nota Que la primera Se equivocó Igual estuvo parejo El mazo este Ay 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 Y para variar El guan de Rocaful A favor Se sacó Huea de Mirosevic A favor Puta que son Claro Nefastos estos huevos No y Y hay unas declaraciones Mirosevic Ahí en el twitter Que te van a agradar Ahí mira Si me imagino Si me imagino Si cada vez que leo Alguna huea De este pelotudo Le respondo algo Me tengo que tomar Dos loratadinas Porque ya no Ya con una No me hace efecto Con una noticia exacta Increíble Ahora el laboratorio Te los va a dejar a la casa Claro El cliente más frecuente Sigamos Queda uno más Ustedes Ustedes que estén en el chat Tienen que tener bien identificados Cuál es su parlamentario Y huevearlo Así como yo hueveo a los míos Es para la Fuerza Aérea ahora Reducirle Bienes y servicios de consumo Para reducir Y la Fuerza Aérea También ha sido un pilar Del tema sanitario Los traslados De los graves Y todo eso Puta la hueva Ahora viene el adelantamiento Han votado Acá se moraron harto Si Gildemaro Pero Tu tienes una circunscripción Y hay diputados Por esa circunscripción Ya sean de izquierda De derecha De centro De arriba De abajo De al lado Con la afirmativa 60 Y un voto 63 En contra Y dos Rechazado El resto De la partida 11 El ministerio Ahí no mostraron En pantalla El resultado Pero estoy rechazado Por haberse Con filo objeto Esta sesión Se levanta La gritería Se puede entender Todos se fueron Antes del asunto Tenés que ir Y se estaba Escuchando Alguien diciendo Fuera Algo así Carolay Cacha Carolay Dice Yo tengo ¿Cómo se llama? Con los ojos negros Hertz Ah sí Hertz Sí es verdad Bueno Usted sabrá Lo que tiene que hacer Pero tiene que hacerlo Si hay que huevearlos Hay que huevearlos Nomás Esto bueno No es para que Se eligen Para su propio lado Pues también Tienen que responder Por todos Si son diputados De todos Son diputados De todos Son diputados De todos los chilenos Son diputados De la nación Ahora ¿De cuál nación? No sé Pero De la nación De la bandera llamativa Después salen Como Girardi Diciendo Que existe la nación Mapuche Cuestiones así Lo más bueno Es que se dice Que somos un país Plurinacional Pues bueno Eso Exactamente eso La república Plurinacional De los estados Confederados Mapuche Amén Amén Amén